Hola amigos, ¿cómo están? Pues como ven, tengo muchos separadores que necesito acomodar Ya hemos hecho este... esto es casi la mayoría de Book Bonanza, varios que me mandaron, me regalaron Y bueno, con los que me voy a quedar, los que se van a mandar, los que van a hacer un sorteo Entonces la verdad, sí, son un chorro, porque miren, ya están todos aquí amontonados Les decía que cuando yo hago estos, son como estos, pero esta vez compré este tipo de cartón A veces sí sufro un poquito, porque aquí está el ducto del aire central Entonces a veces se mueven, o tengo que tener cuidado y poner varias cachuelas Pero como no he querido pintar mi cuarto ni nada, pues sí tengo como que un... ¿qué les digo? Como... trato de tener todo, aunque mi marido me dice que mi cuarto parece un tutti frutti Pero es que realmente me gusta tener todo enfrente para poderlo mirar, para ver lo que tengo Ah, ya tengo ese separador, bueno, este lo sorteamos Y bueno, esa es la manera Estos dos, sí son de corcho Y lo único que hice fue comprar tela Lo forré Y luego después, obviamente, le pego lo que son las horquillas Y así es como va quedando Los otros, bueno, el que tengo pensado hacer hoy Va a ser solamente de así cartoncito Y... voy a acomodarlos La cosa importante es acomodarlos antes de pegar las horquillas Les mostraba estas horquillas Son unas horquillas súper chiquitas Lo único es que antes de ponerles pegamento Acomoda los separadores que vamos a poner Y luego ya después Vamos Que quede todo así perfecto y bonito Esa es la cosa principal Tengo un chorro de cosas Que todavía ni he sacado Pins Esto es de colín Y bueno, pienso hacer un sorteo muy próximo Porque la verdad Tengo muchísimas cosas aquí pendientes Karina Que bueno, tengo que hacer este póster Les decía que aquí en esta sección Tengo muchos de los llaveros Los he regalado Porque los de arriba yo los hice Y bueno, trato de tener todos mis llaveros Los que me han regalado Poco a poco voy como que organizando Mi oficina Porque bueno, aquí es donde me la paso Cuando quiero leer o como tanto Me quiero esconder de mi familia Pero bueno, les voy a enseñar Ahorita lo que vamos a hacer Y cómo lo vamos a hacer Esto es lo más bonito Y importante De cuando hago este tipo De pues trabajos Que pues es un trabajo De que Ese separador me lo mandó Julie Con varios de Enliro Y bueno, este separador dice Gracias por tu cariño Besos Ariane O sea, obviamente que yo sé que es para mí Pero me acordé que a mí Ariane me había mandado Unos separadores Entonces dije Y con suerte este no está firmado Y así pues lo podemos sortear O se lo puedo mandar a alguien Pero dice Para mi colega Liz con cariño Pero es en un separador Y bueno, algo que yo siempre les digo A las chicas Es cuando yo les mande un separador Y lo tengan doble Que lo compartan Con amigas Lectoras Porque que es genial O sea, es que Compartan nuestro trabajo Y yo sé que Julie O sea, va a estar encantada Que alguien tenga la fortuna De tener este Y más O sea, que esté firmado Entonces lo voy a poner aquí En este lado Y obviamente yo lo pongo En aquel lugar Y por eso siempre Antes les voy a decir algo Separa Regalé tantos separadores Y yo no me quedé con ninguno Que bueno De hecho Nada más hay unas afortunadas Que tienen el primer separador De libros Que dejan huella Yo creo que no me quedé con ninguno Y es genial Bueno, pues pues Como que después dije No, o sea No, no puede ser así Yo sabía que a veces no Todavía no leía los escritores Y los regalaba Pero pues ahora creo que Esto me ha ayudado muchísimo Organizarme Y a saber Que es lo que tengo Que no tengo Que esto Que el otro Entonces bueno Eso les quería compartir Para que Vean lo que hago yo Cuando encuentro un separador Este ahorita Lo voy a poner en su lugar Y bueno Y ahora ya tenemos Uno para soltar Yay Bueno, ahora que ya lo tenemos Todo acomodado Traté de poner Si se dan cuenta Como negro Blanco O sea Cuadritos Algo como que vaya Así como acomodadito Traté de poner Todos los de En Liro Luego Pcpuk Bonanza Y en esta esquina Gandhi Porque así me puedo Acomodar un poquito De cada uno Obviamente Obviamente que te van a quedar Los de ella Y los que tengo Aquí abajo Pero se acerque esta Para enseñarles Las horquillitas Y bueno Ya que están así Pues es más fácil Ir moviendo una Y ir pegando Con la pistola Cada uno de ellas Y ir acomodando Entonces vamos a empezar Como de aquí Y así nos vamos Yendo para ir Acomodando Uno por uno Y bueno Estos que están Hasta ahorita De todo lo que chequeé aquí Estos Ya los tengo Entonces esto Lo estoy poniendo aquí Para saber Que vamos a hacer Un sorteo Con todo esto Y Pitch Este también Ya tengo uno Aunque es otro estilo Está firmado Solo pasamos Para acá Ahí Ahí la llevo Ahí la llevo Voy a seguir Ahora sí A pegar Las horquillas Y aquí está Terminado Como ven Todo lo que Lo importante Es No desperdiciar Espacios Y ir intercambiando De un separador A otro Si es que ustedes Creen Que Puede caber Uno más O más que todo Como irlos acomodando Cuadritos Espacios Entonces esto Te ayuda mucho Porque cuando los estás Sin Primero Acomodarlos Si los vas pegando Vas desperdiciando Mucho espacio O también Te llevas más tiempo En cambio Si lo haces Y los acomodas Desde antes De pegarlos Pues es mucho más fácil A mí A mí A mí Me Ahí está Una de esas horquillas Que se quedó Ahí está Pero Ahí quedó Así que bueno Espero que ustedes También lo hagan Porque es súper sencillísimo Después Tienen las pared Y pues No sé Me hace como que más organizado A tenerlo En esas cajitas Porque yo soy una de ellas Que tengo cajitas Pero siempre que tengo la oportunidad Pues ya Lo acomodo Entonces ahora Vamos a ver Si lo vamos a poner Ahí arriba A ver si cabe O en donde Lo vamos a Poner Me despido Esto fue Una pequeña Pasatiempo Que me gusta Que me divierto hacer Y bueno Pues quería compartirlo Compartirlo con ustedes Muy buenas noches